Polgados, enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro, pegados en plena calle Parecemos cómodos recién casados Cuando todos los amigos se han largado Cansados Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo borbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre la sombra de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Conveme bravo Estamos enamorados Matados De tanta risa Con la luna resbalando Por la espalda Tú te pones mi camisa Y salió tu farda Felice Completamente enamorados Alucinando con nosotros dos Sintiendo borbo por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borrachos yo no sé de qué Entre la sombra de los árboles Nos desnudamos para amarnos bien Para amarnos bien Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Conpenetrados Estamos enamorados Estamos enamorados Para amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Amarnos bien Conpenetrados Estamos enamorados Colgados Enamorados Aquí estamos como dos perros sin dueño Esta noche es imposible tener sueño Seguro Seguro Completamente enamorados Seguro Seguro Completamente enamorados Completamente enamorados Seguro 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 Gracias.